Hola escuela, desde acá, desde casa, mandamos un saludo enorme por este nuevo aniversario a esta escuela que comenzó siendo una casita y hoy es un hogar. Un hogar con unos maravillosos colegas, directivos, auxiliares, alumnos y sus familias. Una maravillosa gente que hace que siempre ir a trabajar sea un placer. Así que un beso enorme, vamos por muchos años más y aguante la educación pública. Y para los festejos vamos a regalarles unas canciones tocadas junto con Tiziano y con Tiago. Dos alumnitos de nivel niño, cada uno desde sus respectivas casas como corresponde y acompañado por alguien muy especial para mí, mi hijita mayor. Gracias por ver el video. Una vez hubo un juez que vivía en Araujo, pues fue a pescar un gran pez, uno, dos y tres. A la orilla lo comió y al solcito se durmió y después, un, dos, tres, se volvió a arangües. Gracias por ver el video. Estrellita 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 Una flor de la cantuta en el río se cayó Puso un seco tente el río, su perfume se llevó Y la flauta de un pastor en el río se cayó Puso un seco tente el río, su música llevó Y el llanto de una niña en el río se cayó Puso un seco tente el río, su cristalino se volvió Y el llanto y la cantuta y la flauta del pastor Pusieron contento al río, pues ya no los devolvió Que lo cumpla la escuela Que lo cumpla feliz Gracias por ver el video